Nueve con siete minutos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a las Guarmis del barrio aquí a través de Radio Pichinche. En esta mañana, veinte de junio de dos mil veintidós, continuamos manteniéndoles informados sobre lo que está ocurriendo en el país con respecto a las movilizaciones, la paralización nacional que tiene muchos, muchos matices. Volvemos a la escena informativa después de un fin de semana doloroso para el país. El viernes por la noche, el presidente de la república repetía el llamado al diálogo planteando sus propuestas a las demandas de la Conalle con quienes no se ha reunido. Fueron dos minutos de ofrecimientos, incremento de cinco dólares al bono de desarrollo humano, con donación de deudas de hasta tres mil dólares en BAN Ecuador, duplicar el presupuesto de educación intercultural bilingüe, créditos al uno por ciento, declarar la emergencia al sistema de salud, algo que decían que no era necesario. Minutos después de declarar el estado de excepción, se emitió el decreto que levantó inmediatamente las alertas a posibles violaciones a la libertad de expresión, pues se apuntaba a bajar la señal de internet o suspender telecomunicaciones a discreción. Tampoco se podría publicar material no autorizado basados en una ley de comunicación a la que por cierto le bajaron el reglamento, por lo tanto es inaplicable. Y que establecía también que se use la fuerza letal. Sí, esa palabra estaba incluida en este decreto en contra de los manifestantes. Minutos después apareció en un Twitter Space el secretario jurídico de la presidencia a decir que ese era un borrador, aunque lo había firmado el presidente, no era el que publicarían, que alguien les hizo reflexionar sobre la brutalidad que estaban escribiendo. Aún así, después de quitarle estas cosas, el decreto entró en vigencia y lanzó al ejército a las calles, el sábado coparon el sur de Quito, decenas de vehículos militares, tanques amenazando a los pobladores de Huamaní, Nueva Aurora y otros barrios para que no salgan porque serían reprimidos. Eso era lo que se decía desde estos trucutru, como se les conoce. En ese mismo día, a pesar de que el estado de excepción prohíbe la reunión de personas, la Secretaría de Comunicación y el Ministro del Interior publicaron un llamado a una marcha en la Chiris para que defiendan la paz. Esta sí autorizada y protegida por la policía, ante la inquietud de la prensa sobre la prohibición establecida en el estado de excepción, respondieron que ellos sí tenían autorización porque son pacíficos. La insistencia en el chat fue, es decir, que si las movilizaciones en contra del gobierno son pacíficas, se pueden realizar, y las caras detrás del teclado apenas se podían ver sonrojadas sin respuesta ante tal acto de discriminación. La violencia no es aceptable bajo ningún concepto, eso lo repetimos, lo reafirmamos, amigos, pero el estado que tiene el monopolio de la fuerza, las armas y el entrenamiento debe ser el que más respete las normas, porque lo otro son ya abusos policiales. Y hemos visto imágenes precisamente de eso que se están documentando y ojalá lleguen a tramitarse legalmente. Dos jóvenes en Riobamba resultaron heridos gravemente, al menos uno de ellos en estado crítico, otros dos jóvenes también fueron lanzados a una quebrada, según reportó la asambleísta Yajaira Urresta, presuntamente por parte de miembros de la policía de las unidades especiales, pero ayer también recibíamos llamadas de varios puntos de la ciudad, denunciando la militarización para impedir que puedan ingresar a Quito grupos de personas que llegaban desde Cayambe, Ibarra, Cotopaxi, se escuchaban expresiones racistas también lastimosamente por parte de algunos policías, estoy segura de que no son todos, y hasta cierto punto se entiende el temor que deben tener, ¿no? Nos estamos viendo lastimosamente como enemigos, la credibilidad y la confianza en la policía es bajísima en este punto de la historia y los manifestantes tienen como principal punto de descarga también a los policías, a quienes directamente ven y a quienes lanzan sus demandas, eso no les exime de asumir su responsabilidad por los abusos que puedan cometer, pero mientras esto ocurría, este domingo también se tomaron la casa de la cultura ecuatoriana, la policía ingresó primero por una supuesta denuncia anónima a verificar si había material bélico y al no encontrarlo decidieron quedarse. Dicen los entendidos que esto no ocurría desde la época de la dictadura y es por esto que grupos y colectivos de artistas y gestores han levantado pronunciamientos por este tema. Vamos precisamente a compartir con estos colectivos en unos instantes, les pedimos su pronunciamiento sobre este tema, pero antes queremos conectarnos con Denise Herrera, la tercera Guarmi que se suma a este su programa, amigos y amigas, para continuar también reportando los hechos, lo que ocurre en distintos puntos de la capital, ella está en San Miguel del Común, donde pues cerca de este lugar se presentaron ayer graves enfrentamientos entre militares, policía y los pobladores de este sector y quienes intentaban ingresar también a la ciudad de Quito. Denise, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, ¿qué nos puedes reportar desde este punto? Gracias, Mario. Chincha, así es, bien lo has relatado tú, los últimos sucesos que convulsionan la situación política que atraviesa actualmente el país, bueno, yo hoy, Sofi, me he puesto el casco de las Guarmi, no para recordar precisamente la ciudad, sino para contar también lo que está ocurriendo en este contexto del paro nacional, en este octavo día de jornada de movilizaciones y paro bien definido, convocado por el mayor movimiento indígena del país, que es la Conalle, bueno, para quienes nos escuchan, justamente por la noventa y cinco punto tres, quiero contarles que este ha sido uno de los puntos centrales, San Miguel del Común, desde el inicio de las jornadas de las movilizaciones, un punto álgido, como puedes ver, Sofi, si se puede ver por la transmisión, justamente ya los manifestantes están llegando por este tramo, este acceso a la capital, hacia dirección de los puntos centrales, para sumarse a este paro, en este contexto también de bastante preocupación, como bien lo relatabas, un allanamiento bastante preocupante para la ciudadanía y para el Ecuador, los conocedores del tema y las organizaciones de derechos humanos ya han hecho esta alerta sobre esta acción que ha tomado por parte del gobierno para llenar los puntos que históricamente también han servido de la lucha social y popular, uno de esos la Casa de la Cultura, también otros puntos en la capital, hasta el momento Sofi, el ambiente es bastante tenso, pero a la vez con un poco de calma, no hay presencia policial, si vimos cuando nos trasladamos hasta acá desde la radio, hasta este punto que habían policías movilizándose, pero en este lugar exacto hasta el momento no ha existido mayor presencia policial, a diferencia de lo que ocurría ayer a la noche, que en el sector de Collas, varios ciudadanos fueron reprimidos por la Policía Nacional, diversos videos en medios de comunicación y también en las redes sociales se compartieron contando y narrando esto y a mí me gustaría también poder acercarme y contar lo que piensan los ciudadanos porque también tienen bastante indignación, preocupación porque no se cuenta lo que pasa, ¿cómo está mi señor? En este octavo día de protesta estamos aquí en uno de los puntos álgidos que ha sido desde el inicio de las movilizaciones y varios de los reclamos es también a la prensa que no se cuenta lo que ustedes están sintiendo, así que nos encantaría poder escucharle, ¿qué reclama hoy? Sí, muy buenos días, soy un comunero de aquí de San Miguel del Común, somos los que vivimos logísticas, entonces nosotros nosotros pedimos a la prensa que sea, que las noticias sean veraces, que sean lo que lo que lo que está pasando, ayer la gente que vino del norte fue reprimida brutalmente en el cerco policial que hubo en en Collas, en Collas, la gente de Hoyacoto sí nos apoyó, Santanita de Pollo, pero la policía nacional está dando al cuerpo, nosotros como como comuneros de aquí de la comuna hicimos estrategia para poder rescatar a los compañeros que se quedaron atrapados en el puente por los pasos, por los chaquiñales que nosotros les llamamos, sacamos y esa gente está aquí ya en la comuna San Miguel del Común y ahorita estamos esperando que hay más gente represada abajo en Collas, siquiera aproximadamente nos informan que hay mil personas más que están, no pueden salir de ese cerco policial, la gente que ahorita está saliendo es la gente que pudo pasar con la ayuda de la comuna San Miguel del Común, hicimos transbordos con volquetes hasta todas las altas horas de la madrugada, mi señorita. ¿Usted cómo está? Usted en este octavo día de protesta hemos escuchado varios testimonios, pero usted particularmente en su historia personal, ¿qué reclama? Nosotros reclamamos lo que la dirigencia está en su justo derecho de reclamar, nosotros como seres humanos estamos sintiendo la carestía económica, por ejemplo el sueldo básico se nos alzó a 425 dólares, no nos sirve de nada, mire ahora un aceite carísimo, los pasajes que subieron a 10 centavos, todo eso nosotros como comuneros, como pueblo, como pueblo reclamamos al señor presidente que sea sensato en lo que nosotros pedimos, como se les dijo antes, sube la gasolina, sube todo, eso es lógica, lógica que no sé cómo no les pueden hacer entender a los asesores del gobierno, sube la gasolina y subió todo, que se den cuenta que el pueblo, el pueblo no es sólo el movimiento indígena, nosotros somos, o sea, somos auténticos de los pueblos de aquí, reclamamos no sólo el movimiento indígena, nosotros como comuneros, como muchos de mis amigos en Calderón, igual el justo reclamo fue el alto costo de la vida que estamos sintiendo como padres de familia, señorita. Y para ir concluyendo también quienes nos escuchan, y ustedes, lo que ha podido decir o anunciado el gobierno, por ejemplo, bien lo relataban, Sofi, desde cabina, sobre las propuestas que hacía el gobierno, por ejemplo, incrementar el bono, también destinar recursos a la educación, ¿ustedes están conformes con eso o qué piensan también sobre ello? El bono, el bono, el presidente por la desesperación es el que dice que va a incrementar el bono, ¿por qué no devuelve el bono a las personas que les quitaron? Sería justo, ¿no es cierto?, que que revea, quita a unas personas para decir que está aumentando para contentar a la población, y no es así. Nosotros queremos un documento, sabemos que el presidente es doble, de doble, doble moral, nos dice una cosa y a la, a la siguiente, a la siguiente semana cambia de posición. Entonces, nosotros queremos cosas concretas, firmadas, y lo que, lo que los derechos que nosotros nos, nos perjudica, señorita. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Bueno, Sofi, esto es parte de los testimonios que se expresan aquí, en este sector norte, al, al, a Calderón, y justamente también bastantes testimonios que llaman la atención. Por ejemplo, esta desconfianza que existe, incluso, de las propias doserías del gobierno, un descontento social y que, además, una denuncia de criminalización de la protesta, de no tener claro tampoco cómo se ha contado lo que ellos reclaman, un sector gran e importante del país, por ejemplo, derechos básicos, derechos con educación, denuncias de inseguridad, también ajustar el precio al combustible, y una serie de medidas que resumen, que se resumen en esos diez puntos centrales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y que, además, diferentes sectores del país se han sumado. Denise, muchísimas gracias por ese reporte importantísimo, lo que nos cuentas, y además, pues, es una historia realmente para contar, ¿no?, lo que nos dicen los comuneros que estuvieron por Chaquiñanes tratando de ayudarles a sortear a la policía, los militares, para que puedan pasar quienes venían de otros sectores, entendemos que ha sido una noche muy larga para ellos, también preguntarles cómo están físicamente, el tema de alimentación, si hay niños, hay personas adultas en estos sectores, Amparito también nos comentaba que en Guayabamba hay mucha gente que se está organizando para brindarles por lo menos una agüita caliente o algo, porque toda la noche ha llovido, el clima está muy fuerte, y en estas circunstancias la gente está en las calles, han dormido prácticamente en estos sectores para poder continuar su movilización el día de hoy. Muy compleja la realidad, Denise, y ojalá podamos más adelante también conversar con algunos otros comuneros para que nos cuenten físicamente cómo se sienten, cómo están, y esa respuesta que han tenido por parte de los militares, porque las imágenes que vimos ayer eran muy, muy tristes también, al ver pues ese enfrentamiento entre comuneros y militares, obviamente los comuneros, algunos tratando de defenderse con unos escudos que entiendo los han hecho artesanalmente, y las bombas lacrimógenas cayendo de todos los lados, porque los policías, los militares se ubicaron estratégicamente en los flancos, y pues de alguna forma también se puede ver en las imágenes que los cercaron para evitar que puedan pasar. Denise, muchísimas gracias, por favor más adelante si podemos hacer esa conexión nuevamente, ahora vamos a darle paso a Lucía Durán, que ya pues también está con nosotros el día de hoy, ella es gestora cultural, directora del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, y quisiera que retomemos esto que habíamos mencionado anteriormente, qué pasó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de ayer, y cuál es la respuesta de los sectores culturales. Tenemos a Lucía, pero el micrófono está apagado, por favor si puede encenderlo para que podamos conversar, Lucía, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Buenos días, Lucía, muchísimas gracias por su atención a esta entrevista, quisiéramos sobre todo un pronunciamiento de los distintos sectores culturales de los artistas, ayer vimos un grupo de artistas precisamente acudir a la Casa de la Cultura y tratar de impedir que la policía ingrese y que se tome las instalaciones de este centro, que es centro de la cultura en el país, cuál es el pronunciamiento, la impresión que tienen quienes están en el ámbito del arte y la cultura. Bueno, hemos visto con muchísima preocupación el escenario del día de ayer, donde se violentaron derechos, el derecho a la cultura, el derecho al acceso a nuestros patrimonios, en donde, digamos, vimos una reacción desmedida, ¿no? La toma de un espacio simbólico para la ciudadanía como es la Casa de la Cultura. Entonces, claro, mucha preocupación y esperando también que se pronuncien sobre la acción de protección que la Casa de la Cultura repuso, ¿no? Bueno, ayer precisamente el presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana decía que habían acudido pero que no había atención, había algún problema en el sistema del Consejo de la Judicatura para poder ingresar esta acción de protección, así que está también eso en veremos, pero simbólicamente vemos las imágenes y vemos que acudieron, pues, artistas a tratar de, más bien ellos, tomarse el espacio que es suyo, ¿no? El espacio de la cultura. ¿Cuál podría ser la respuesta ya estando en este momento la Policía Nacional en la Casa de la Cultura? Hay una unidad de parte de los actores y gestores culturales para extender este pronunciamiento y que pueda tener más eco. Pienso que es un, digamos, la cultura es un espacio altamente político, no es un espacio neutral y eso implica que frente a este debate se formulen distintas posiciones, haya distintas voces, hay un sector, por supuesto, de la cultura que está pronunciándose, que está pronunciándose con el cuerpo, que está pronunciándose en los espacios, en resistencia, pero también hay quienes están proponiendo que la vía para solucionar este conflicto es del diálogo y que deberíamos estar esperando, digamos, de los propios actores culturales y de las instituciones culturales, la apertura y la propuesta hacia un diálogo que nos beneficia a todos. ¿Qué características podría tener este diálogo? Porque hasta el momento, desde el gobierno también se han mostrado algunas fotografías con grupos de transportistas, con grupos de indígenas, la Federación Médica también acudió la semana pasada, sin embargo, a la vuelta de la esquina, en las bases de los taxistas dicen, quienes acudieron a ese diálogo no nos representan, son cinco dirigentes que están desconectados de la realidad de las bases, lo mismo con el sector indígena, pues quienes han convocado a la movilización no son quienes estuvieron en el Palacio de Carondelet y bueno, lo de la Federación Médica por lo menos ha tenido una respuesta con la declaratoria de emergencia en el sistema de salud. ¿Cómo podría desarrollarse ese diálogo y quiénes podrían ser los mediadores? Hoy ha habido pronunciamientos o se están dando pronunciamientos por parte de universidades, por parte de algunas cámaras, no sé qué tanto puedan mediar, porque ellos tienen una posición clara también y pública con respecto a este tema y pues bastante de lado en contra de las movilizaciones. Bueno, acabas de describir un escenario de enorme conflictividad y el problema de la representación es un problema estructural en este país, sin embargo tienes un escenario de crisis, tienes un papel histórico que las universidades, por ejemplo, tienen que cumplir, que los espacios de la cultura deben cumplir, en un contexto como este, tienes una demanda de académicos y estudiantes por la apertura de los espacios, no solamente hacia la contención, es decir, no solamente que se activen como redes de contención desde una perspectiva de derechos humanos en un contexto de crisis, que eso es lo mínimo que se puede requerir, sino una participación activa en la solución de la crisis. Estamos esperando el pronunciamiento de los rectores, de las rectoras, cómo van a ellos a aportar, digamos, en convocar a los actores para un posible diálogo que solucione la crisis que estamos viviendo. Desde el ámbito cultural, y yo lo mencionaba, se dice que esta toma de la Casa de la Cultura por la fuerza policial no se daba, sino desde la época de la dictadura. Esto, para ustedes, ¿qué representa como sectores o gestores culturales? ¿Cuál es el mensaje para la cultura? Es un mensaje de enorme gravedad, violencia simbólica, lo que estamos viendo. El Estado tiene que poder responder frente a eso, tiene que dar otra señal, ¿no es cierto? Pero digamos, la toma de los espacios culturales por la política tampoco es una... en este país, por supuesto, desde la dictadura que no habíamos visto eso, pero también históricamente es una forma de actuar en contextos en que, claro, hay resistencia y hay distintas visiones frente a las oficiales. Entonces, también estamos asistiendo a una dinámica histórica que es nefasta para la cultura, porque la debiliten en contexto de crisis y de debilidad institucional, ¿no? Donde la cultura se ha precarizado, donde tenemos instituciones muy débiles y lo estamos viendo. Lucía, a mí me llama la atención también algo que publicó el día de ayer, o de hoy, perdón, un medio de comunicación y habla de Fernando Cerón como presidente de la Casa de la Cultura, ¿no? Y dice este medio de comunicación, ellos advirtieron que Fernando Cerón era cercano a Leonidas Isa, eso lo dijo la posta el día de hoy, puso este comunicado, no entiendo muy bien el contexto, pero está bien generar estas estigmatizaciones en el ámbito cultural, ¿cuál sería el mensaje también un poco para pacificar la sociedad? Porque yo veo que hace rato hay estas divisiones tan grandes en las que se dice, esta persona, si es amiga de tal, no puede ocupar un puesto público, no puede gestionar el arte, no puede gestionar nada, y en esto estamos entrampados desde hace rato. Este es un país descendido, ¿no? Con pocos vínculos, con poca capacidad de diálogo, y lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Ahora, digamos, en la Casa de la Cultura, o la Casa de las Culturas, hoy por hoy, es la sede nacional, es un espacio político, siempre lo ha sido. La Casa de la Cultura desde 1944 es un espacio de formulación, de disputa política, entonces es un escenario en donde se procesan diferencias, donde algunos actores intervienen, otros la disputan, esto no es novedad, digamos, no debería sorprendernos pensar que los espacios de la cultura son espacios donde se formula y se debate la política. Y por supuesto, esa política es explícita, digamos, una tendencia clara, que ha sido manifiesta en la elección misma de esta directiva de hoy, de la sede nacional, pero eso no debería sorprender, lo que deberíamos más bien estar pensando es cómo establecer canales, fuentes de diálogo, posibilidades de conversación entre esas distintas, disímiles posturas políticas en el ámbito de la cultura. Perfecto, Lucía, muchísimas gracias por este pronunciamiento, es muy importante, estamos tratando de contactarnos con otros actores y gestores culturales, vamos a darle paso también ahora a otro representante precisamente de la cultura, Juan Carlos González, miembro de la red de espacios culturales como una Quito, que también se están pronunciando por esta toma de la Casa de la Cultura. El ministro Patricio Carrillo el día de ayer emitió un tuit, pues justificando lo que había ocurrido en la Casa de la Cultura ecuatoriana, puso este tuit, pues expresando que primero se había hecho un allanamiento por esta solicitud, que se había dado de forma anónima una denuncia diciendo que había material bélico en la Casa de la Cultura y luego al no encontrar nada dice que pues han recibido la alerta de que podría ser atacado este espacio y decidieron tomarse con una cantidad importante de miembros de la Policía Nacional. Hay un video que pues Dimitri Barreto, periodista, también pudo registrarlo cuando muestra la policía el verdadero propósito también de esta toma de la Casa de la Cultura y dicen ellos en este en este video están llegando alrededor de veinte mil personas, nosotros somos como cuatrocientos, veamos si podemos poner ese video, habla sobre este propósito de la toma de la Casa de la Cultura, antes de darle paso a Juan Carlos para que precisamente pueda revisar con nosotros también esta situación y darnos su pronunciamiento también en base a todos los elementos que el día de ayer se han pronunciado. Bueno, vamos a ver si está conectado ya Juan Carlos para continuar con él y para que podamos también establecer este diálogo mientras nuestra compañera Denise Herrera les contábamos está en San Miguel del Común y Amparito Romero también está buscando estas historias de las personas que han decidido voluntariamente acoger momentáneamente a las personas que están desplegadas en las carreteras y que han aguantado pues una situación bastante fuerte también durante la noche. Nueve con treinta y dos minutos, Juan Carlos está conectado, vamos a darle paso, sí, por favor, para que podamos. Buenos días, ¿cómo está? Les decía, Juan Carlos es miembro de la red de espacios culturales común aquí, tú primero cuéntenos, ¿qué implica esta red? ¿Quiénes están hablando a través de usted? Muy buen día, primero agradecer a Radio Pichincha por este espacio, es importante la diversidad de criterios, la diversidad de voces, y bueno, en la Comuna Quito estamos alrededor de catorce espacios culturales que se encuentran a lo largo de la ciudad de Quito, son espacios culturales independientes y autónomos, y para nosotros el tema del tema de la autonomía es bastante importante y nos atraviesa, ¿no? Porque hemos decidido trabajar desde una manera descentralizada, quizás no tan cercana con las visiones que se tienen desde la política pública, pero nos sorprende y nos llama la atención y nos indigna también lo acontecido con la sede nacional de la Casa de las Culturas, precisamente porque es un atentado a esa línea de trabajo que nosotros, nosotras hemos sostenido durante más de diez años, algunos espacios, respecto a la a la autonomía y a la no intromisión de de entes como la fuerza pública. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la respuesta que pueden dar ustedes más allá del pronunciamiento? Ayer hubo sectores que estuvieron presentes tratando de impedir esto, los escuchaba durante la transmisión, decían, nosotros no vamos a jugar a esta agresión en contra de la policía, tampoco, si es que se toma en la Casa de la Cultura, pues será por encima del del baile, de la representación, de la actuación, del cine, de todo lo que representa. ¿Qué más se puede hacer en este momento? Bueno, precisamente varios de nuestros compañeros y compañeras estuvieron ayer en la jornada, yo mismo estuve presente hacia la noche, porque nos parece que esta actitud que toma el ministro Carrillo, que toman desde el gobierno nacional, es bastante preocupante, nos raya en posturas dictatoriales, porque no habíamos visto la toma de la Casa de la Cultura desde hace más de 40 años, cuando la dictadura militar se tomó estos espacios, y es preocupante porque se cierra precisamente esa posibilidad de la diversidad, esa posibilidad de esas voces que están en disenso con las decisiones que se toman desde los organismos gubernamentales. Nuestras acciones van a seguir siempre junto a las organizaciones sociales, porque muchos de nuestros compañeros, sobre todo del sector cultural, viven día a día la desatención del Estado. Los artistas populares tienen condiciones precarias y cada vez que hay recortes en temas de salud, se traduce en los compañeros que no pueden acceder a tratar sus enfermedades. Cuando hay recortes en educación, los hijos de nuestros compañeros y compañeras no pueden acceder a la educación pública, y es muy preocupante porque nosotros, el sector cultural, siempre ha sido como la última rueda del coche, y precisamente esto nos invita a todos nosotras, a todas nosotras y nosotros a estar en vigilia. Vamos a concentrarnos hoy, hay algunos llamados de distintas organizaciones culturales, a estar presentes en la Casa de la Cultura, a estar presentes en una vigilia permanente para que haya esa posibilidad de puertas abiertas, para también evitar que pase con la Casa de la Cultura, con la Casa de las Culturas, lo que pasó con el Estado Nacional de Santiago de Chile, y pueden decir, sí, es muy exagerado esto, pero cuando convertimos un espacio en un cuartel, sea policial, sea militar, en un contexto como el actual, sí nos deja muchas dudas, porque son la fuerza pública, sí tiene presupuestos, sí tiene espacios logísticos, tenemos el cuartel de policía que está en el centro de la ciudad, tenemos el cuartel de policía que está en la Mariana de Jesús, entonces no es que no se dispone de espacios, esto es abiertamente una afrenta ante la diversidad de criterios y ante estos espacios que históricamente han sido vistos como lugares de disenso y también que han tenido esa visión humanitaria, esa visión de acoger a las diversidades, de acoger a los movimientos indígenas que vienen desde el centro del país a expresar su rechazo, porque muchas veces parece que las personas que están al frente de la gestión política están desconectados, desconectadas de esa realidad, estamos viviendo una situación catastrófica, estamos viviendo una situación crítica, no sólo en el en el campesinado, no sólo en las áreas rurales, acá en las ciudades se ve como día a día los sectores populares no pueden acceder a condiciones mínimas, a condiciones dignas de una vida. Precisamente, Juan Carlos, el ministro dice que es esta toma para salvaguardar la casa de la cultura y el patrimonio cultural del país, pero se ve este video que yo lo estaba mencionando en en el que los policías que están agrupados, pues reciben la orden de no permitir que vaya a dormir en esta casa de la cultura ninguno de los manifestantes, que es, digamos, el espacio que se había prestado en anteriores oportunidades también para que puedan descansar las mujeres indígenas que vienen con sus niños de los distintos lugares rurales de nuestro país. Entonces, hay esta intención de no permitir que tengan descanso las personas que están llegando a manifestarse, vemos que también las universidades pues están en esta situación de no querer comprometerse con abrir las universidades como espacios de descanso para los indígenas que puedan llegar, entonces esto se siente como si fuera una disposición institucional que ya se está ejecutando, frente a esto qué puede hacer también el sector cultural desde otros ámbitos, si le quitan la casa de la cultura, qué puede hacer desde otros ámbitos. Bueno, la casa de la cultura sí es un espacio bastante importante por lo que tú has mencionado, sin embargo, hay muchos espacios que trabajamos por fuera de la institucionalidad, que vamos a sostener estas acciones porque nos sentimos representados y representadas en las mismas. Para nosotros y nosotras es importante mencionar que estamos firmes en el apoyo al paro nacional y a las acciones del movimiento indígena y de los diversos actores sociales y diversas organizaciones que se han dado o se han comprometido en estas jornadas de resistencia para que se cumplan los diez puntos, porque también hay que salir como un poco de esa burbuja de privilegio, esa burbuja en la que vivimos encerrados acá en las ciudades, la gente, las clases medias, y ser un poco más empáticos con las realidades de otras personas. Entonces nosotros, nosotras sostendremos, al menos desde la red como una Quito, espacios para recolección de alimentos, espacios para las ollas comunitarias, porque entendemos la importancia de sostener a las personas que vienen desde el interior del país. Hay que seguir, hay que seguir trabajando y más bien ahí es invitar a la ciudadanía a no decaer en ese apoyo que puedan, que puedan tener, que nos hagan llegar sus donaciones, y también entendamos que no podemos criticar la forma en la cual las organizaciones sociales indígenas vienen hacia la ciudad, porque ellos vienen con su familia, porque es parte de estas prácticas culturales, es parte de la forma en la toma de decisiones, porque no es solo mandar a personas a que vengan acá a confrontar. Vienen para trabajar y discutir en asamblea, y por eso vienen con ancianos, vienen con personas. Juan Carlos, voy a hacer una pausa contigo, te pido mil disculpas, porque me dicen que tenemos un reporte urgente con Amparo Romero, nuestra compañera, te pido por favor que no te desconectes y podamos también recibir este reporte que nos tiene Amparito Romero, desde el sector de la mitad del mundo. Hay enfrentamiento, nos dice a esta hora, si es que es importante pues hacer este análisis, también compartiendo los hechos y lo que está ocurriendo en directo. Nueve con cuarenta minutos. Amparito, ¿cómo estás? Amparito, puedes habilitar tu micrófono, por favor, me parece que está silenciado. Ella está en el sector de la mitad del mundo, recuerden, hace instantes, compartimos con Denise Herrera, desde Sánchez. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Amparito, gracias. Muy buenos días para todas las personas que ya se conectan a la señal de las guardias de barrio, me encuentro en este momento en el norte de Pichincha, precisamente en el redondel de los pájaros, donde ya podemos ver la movilización de personas, de pobladores, la parte de cárcelen, y también vemos parte de movimiento por la Policía Nacional, como podemos observar, ya hay montículos de tierra obstruyendo todo este sector, hace un momento pude conversar con uno de los protestantes que estaban por aquí y me supieron informar que miembros de la policía les apuntaron con un arma, nos estamos desplazando en este momento para tratar de comunicarnos con uno de los pobladores, siendo ya las nueve y cuarenta y uno de la mañana, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Para pedir disculpas y para poderse retirar, imagínense. Entonces, no es posible, aquí nosotros estamos protestando, ¿por qué? Porque el señor Lazo, él se lava la boca diciendo que nos ha subido veinticinco dólares. Imagínense, subió, sí, los veinticinco dólares, pero ¿qué pasó? Este, subió todo, subió todo, la gasolina, yo antes tanqueaba la gasolina con 17 dólares en mi carro, ahorita tanqueó con 35 dólares, imagínense, ya ando en bus mejor, ya no ando en el carro, ahora usted va al mercado, yo fui ayer al mercado, un tongo de cebolla que valía un dólar, ahora vale 3 dólares, ¿se puede imaginar eso? No, no es cierto, entonces no, estamos por las nubes, y no hay, y no hay, y no hay cosas, el quintal de papas que valía 15, 17 dólares, a 60 dólares, entonces no, no puede ser eso, estamos ahora pidiéndole pacíficamente que, 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 que derroguen las leyes, nosotros solamente tenemos nuestro servicio, eso es lo que hacemos, aquí nadie le está agrediendo, nadie ha, nadie, aquí, aquí nadie, pero el señor compañero que viene, vimos, apuntó con el arma, eso es, agradezca que estuvimos pocos, agresistados bastantes, otro, otro, otro cantar, sí, lógicamente, sí, estamos pidiendo el favor, es que van a reclamar, básicamente, es importante que justamente como caballeros, como pueblo, hay que pedir, antes que las cosas se hagan de ensuciarse, prácticamente, que haya sangre, lo importante sería, que el señor, que amenazó con su arma de dotación, sepa pedir disculpas, ahí está el señor, tenga la bondad, sea un poquito caballero, y pida disculpas, porque hemos amenazado con el arma. De parte a parte, sí, no puedo hablar, tenga la bondad. Mi Sofía, así es como vivimos, Amparito, en este momento, ¿alguno de los miembros que está presente ahí fue quien apuntó a, a, a los comuneros? Así es, mi Sofía, es la persona que en este momento le están enfocando, me están pidiendo grabar, me están pidiendo que me retire en estos momentos. Así es, mi Sofía, la situación está complicada, sabemos que son los pobladores. Pero, Amparito, ¿cuál es la respuesta de la policía? ¿Por qué apuntarles con armas a los comuneros? La respuesta que me dieron es que no pueden emitir ningún tipo de comunicación ni respuesta oficial delante de medios de comunicación, que en este momento me acaban de pedir que me retire, que no tengo autoridad para grabar esto. Hola, el señor, no son capaces, a lo mejor ustedes, sus compañeros, serán capaces, pero usted no hace. Usted no quiere sacar la arma de la policía, detente, no puede decir esto, no es cierto, porque les deja correr. Pero si nosotros, que somos personas pueblos, civiles, en el cual eso sí tiene potestad usted, no, caballero, no, 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 señor. No es que le lanza, no es que le lanza, no es que le lanza, no es que le lanza. Gracias. ¿Cómo está mi señor? Cuénteme, ¿cómo pasó este incidente donde le apuntaron con un arma? Bueno, prácticamente acabo de decirlo, señorita. En primer lugar, muchísimas gracias por la presencia de ustedes para que esto se difunda ante el país y ante el pueblo. Que justamente ahorita esto es un... que el señor presidente está cometiendo un error tan grande que en el cual está haciendo poner frente a frente el pueblo contra pueblo. Y la realidad, estos incidentes que yo les pongo a parecer justamente, tanto estoy, estamos de acuerdo en respetar a la Policía Nacional, al Ejército, a todos los miembros de la política, pero siempre y cuando haya esa facultad de entendimiento, que no corra sangre, que no corra sangre. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros, como organizaciones bien organizadas, que la Constitución a nosotros nos ampara, como comunas, comunidades, y somos en este caso aquí, la comunidad originaria que hace la mitad del mundo, una ancestralidad de comuna, que en el cual nosotros merecemos... Nosotros estamos tranquilos, en el cual que justamente no debe... lo que no necesitamos... Yo estoy pidiendo de favor a los compañeros que no se propongan hacer confrontamientos o enfrentamientos ante los señores de la policía, ya que los señores también tienen que cumplir una misión. Pero lo importante es respeto de parte y parte, con eso no habrá nada. Ningún momento. Muchas gracias, señorita. Correcto. En pro de la civilidad. Misofía, esas fueron las declaraciones de parte de los pobladores de cárcel en la comuna, representante de la comuna, para ser exacta. Muchísimas gracias, Amparito. Bueno, entendemos que el tránsito vehicular está tapado en esta zona, ¿no? Así es, Misofía. En este momento podemos ver montículos de tierra, piedras, un poco de escombros, de ramas, que están impidiendo el paso normal en el sector del redondel del pájaro en la mitad del mundo. Vemos que ya se están congregando más gente aquí, más moradores del sector que se unen al paro. Ahora, unos 700 personas que nos moramos aquí dentro de la comunidad originaria casi a la mitad del mundo. Nosotros somos pacíficos, así como lo entendemos, que tienen que ser los miembros de la Policía Nacional. Muchos respetos se merecen, pero en el cual sean respetuosos y nosotros seremos más respetuosos que... Y a pesar que nosotros nos da ese carisma y esa calidad del hecho que dicen, el INE es más respetuoso. Así se vive la situación, Misofía, en este momento a la mitad del mundo. Regresamos contigo a cabinas. Denise, muchísimas gracias. Estamos tratando de establecer también el contacto con el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce. Tengo una llamada y quisiera tratar de atenderla para ver si se trata de él. Si me pueden ayudar, por favor. 9 con 48 minutos, 9 con 48 minutos. Bueno, tenemos con nosotros a Juan Carlos, estábamos conversando con él, Juan Carlos González, miembro de la Red de Espacios Culturales Comuna, KITU, que pues está pronunciándose sobre lo que fue el día de ayer la toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, este es el panorama y frente a esto, ¿cuáles crees que podrían ser las opciones de pacificación y de llegar a un acuerdo? ¿Ese acuerdo qué características debe tener? Bueno, a nosotros y nosotras nos llama bastante la atención el manejo comunicacional y discursivo que se tiene desde el Ministerio de Gobierno. Por un lado, llaman precisamente como una cuestión de pacificación, una cuestión de diálogo, y por otro, amenazan y vemos como un montón de prácticas dentro de la Fuerza Pública, lo que acaba de pasar, nos acaban de denunciar en la comuna que está acá en Calderón, en la mitad del mundo, es preocupante porque no son casos aislados. La Fuerza Pública ha amedrentado, ha agredido a todas las personas que se tratan de movilizar, como dicen los compañeros, de manera pacífica acá. Y también quiero denunciar, aprovechar este espacio para denunciar, que las personas que se movilizaban hacia la ciudad de Quito desde la zona norte del país fueron reprimidos violentamente esta madrugada en el sector entre Guayabamba y la entrada a Calderón. Entonces, le pedimos al gobierno claridad, le pedimos al gobierno que responda a los puntos que ha expuesto la CONAI. Varios sectores sociales han estado en estas mesas de diálogo con el gobierno, pero no se ve avances. Son cosas que pueden parecer irrisorias, que pueden parecer como descabelladas para muchos de nosotros y nosotras, que no vivimos, que no habitamos esas realidades, pero es necesario que el gobierno dé respuestas claras. Es necesario que el gobierno entienda que los recortes presupuestarios en salud, en educación, en programas, y esta aplicación de austeridad en la política pública afecta a un sinnúmero de sectores, a un sinnúmero de personas. Entonces, más bien nuestro llamado es al gobierno a que deje la beligerancia, a que deje estos actos de intimidación como lo presenciado ayer en la Casa de la Cultura. Había una acción de protección que se está tratando de poner y, sin embargo, hubo una actitud bastante agresiva de quienes ingresaron por la parte posterior a la Casa de la Cultura, ¿no? Con insultos, se les pedía el nombre porque se supone que tienen que identificarse cuando cometen alguna acción y simplemente recurrieron al insulto varios miembros de la Fuerza Pública. Entonces, esto demuestra que no hay en realidad una sensibilización, no hay en realidad procesos de formación en derechos humanos dentro y en trato con la ciudadanía. Y esto es preocupante porque con la nueva normativa de uso legítimo de la Fuerza, nos quedan bastantes dudas de cómo va a actuar la policía si no tiene una información. Muchas gracias, Juan Carlos. Así es, estamos pendientes y qué bueno poder escuchar distintas voces, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo el día de hoy y que hay estos pronunciamientos. Nueve con cincuenta y un minutos, nueve con cincuenta y uno. Bueno, las universidades, algunas universidades junto a la Cámara de Comercio, hoy están dando una rueda de prensa. El rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se ha conectado un ratito con nosotros también para adelantarnos cuál es la propuesta de las universidades frente a esta situación de crisis que está viviendo el país. El doctor Fernando Ponce León, rector de la PUSE, está con nosotros. Por favor, encienda su micrófono para que podamos dialogar brevemente. Nuestro compañero también está en el lugar y más adelante va a compartirnos también esta rueda de prensa, este pronunciamiento conjunto. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Le decía yo, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes como universidades? Y también consultarle cómo así las universidades junto a la Cámara de Comercio están dando este pronunciamiento conjunto. Bueno, digamos que hoy nos hemos reunido la Federación de Cámaras de Comercio del país, presidida por el señor Carlos Loaiza, la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo así? Bueno, porque coincidimos estas tres instituciones en que la situación es preocupante. Es preocupante desde varios puntos de vista. Entonces, creemos que con esta reunión mandamos también un mensaje al resto de la sociedad civil, al ciudadano también de a pie y a los gobernantes, a los líderes políticos, tanto de la Conaya como del gobierno, que necesitamos que inicien el diálogo pronto. Eso no es un pedido político ni parcial, es un pedido amplio. Yo creo que toda la ciudadanía quiere que esto pase, tanto la de Quito como la del país. Pónganse a llevar, siéntense ya, no podemos estar esperando más. Esa es fundamentalmente la razón por la cual nos reunimos. Y luego hemos dicho dos cosas. Esto, no sé si quisiera decir, ya siéntense de una vez por todas, dialoguen, dialoguen pronto, dialoguen bien, dialoguen profundamente. Y dos, nosotros lo que buenamente podemos hacer es ofrecer ciertas condiciones para que se produzca el diálogo. Y eso es lo que hemos dicho ahora en la rueda de prensa. Por ejemplo, ¿qué condiciones podrían ofrecer ustedes? Por ejemplo, la primera es, estamos solicitando a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Ecuatoriana, que ayuden a identificar unos espacios de acogida humanitaria que reúnan condiciones técnicas, condiciones de salud, de seguridad, que sean unos lugares donde se puedan reunir, descansar, las comunidades indígenas, donde no haya posibilidades de afrontamiento entre ciudadanos, primera condición. ¿Y este espacio no serán las universidades? Esto requiere del acuerdo de las partes. Cada universidad es autónoma en sus decisiones. Como dije en la rueda de prensa ante una pregunta, el Consejo Superior de la PUSE, que es la máxima instancia de gobierno, decidió que no podemos en esta ocasión dar acogida. Porque hay una crisis humanitaria que se está, desgraciadamente, cocinando con este paro. Y queremos más bien evitar que eso pase antes de que veniera a resolverlo en lo inmediato. ¿Y las otras universidades, qué decidieron, tomaron la misma? Yo les sugeriría, bueno, que converse con las otras universidades. No puedo hablar a nombre de las otras universidades. Ok, está bien. Bueno, este sería un primer punto. Luego, pero ¿cuáles podrían ser estos lugares que acojan a las personas? Digamos, por eso pedimos que nos ayuden las organizaciones que saben de acogido humanitario, que son expertas en esto. Ellas tendrán que ayudarnos a identificar. Después de esto voy a seguir las conversaciones a ver cómo conseguimos esta ayuda técnica. Hemos ofrecido también que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pueda ser aquí en el campus Quito, pueda ser el espacio de diálogo si las partes así lo deciden. Y hemos solicitado, esto es una solicitud evidentemente a las autoridades, que se permita la entrada a Quito de una delegación del movimiento indígena, la que vaya a participar en estas conversaciones. Y también pedimos a la sociedad civil que ayude con insumos, alimentos, para asadas, en fin, para estos sitios de acogida. Yo sé que la sociedad civil de Quito es bastante generosa, y ya lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, en la gáscara, en fin, etc. Así que este pedido creo que será tendido. Sí, doctor Fernando, desde la academia, ¿cuáles son las otras propuestas? Y el otro análisis más amplio sobre la realidad del país en este momento, ¿cómo apuntar a las causas que han motivado esta movilización? Porque la gente está hablando de pobreza extrema, estamos viendo las cifras del INEC nada más, las últimas disponibles hasta el mes de diciembre en cuanto a pobreza y pobreza extrema, y vemos que hay 28% de personas en situación de pobreza, es decir, viviendo familias con 2 dólares, casi 3 dólares diarios, y más de 10% de esta población ecuatoriana viviendo con menos de 50 dólares al mes, familias enteras, es decir, una situación ya de pobreza extrema. Frente a este panorama más amplio, esta problemática del país, desde la academia, ¿cuál podría ser el aporte para el abordaje y también la atención prioritaria a estos grupos vulnerables? Gracias por la pregunta. Precisamente en estos minutos, desde ayer por la tarde, incluso un poco antes, se están articulando docentes de varias universidades, no solo de la PUSE, de aquí nació la idea, pero se está repandiendo la idea en varias universidades, para crear mesas técnicas de trabajo donde se puedan analizar los puntos de la agenda y otros puntos de preocupación del país. Yo creo que el rol de la universidad, además de invitar al diálogo, además de colaborar en espacios de acogida humanitaria, está en profundizar el estudio de las causas, en dar luces, y eso es lo que ahorita, en este preciso instante, se está generando. Yo creo que esperemos un momento para que los docentes que se están articulando nos informen cómo van a proceder. La idea es mesas técnicas de análisis. ¿Cuál es la otra medida o los pronunciamientos que ustedes también han dado viendo lo que está ocurriendo en el país? Tenemos una escalada de violencia de parte y parte, tenemos también este cerco que se está dando para impedir que los manifestantes puedan llegar a la capital, llamados a movilizaciones por parte del gobierno en pleno estado de excepción a un solo sector de la población, a los que llaman pacíficos, y el resto prácticamente están muy estigmatizados hacia el tema de la violencia, invisibilizando también un poco la problemática social. Frente a todo este panorama, en verdad hay una salida a través del diálogo, doctor Ponce. Sí, también tomando la primera parte de su pregunta, quería decir que también un grupo de rectores, desde el día de ayer estamos preparando un comunicado un poco más concreto, donde hacemos referencia a lo de la Casa de la Cultura, donde hacemos referencia también a la necesidad, pero de una forma más enérgica de nuestra parte, de un diálogo. O sea, no que nosotros dialoguemos, sino que las partes se sienten a dialogar. Eso está preparándose, que yo creo que es otro aporte de los rectores de las universidades en la situación. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, estamos pendientes y realmente muy preocupados por la situación del país, como medios de comunicación, como periodistas y como ciudadanos ante todo. Creo que en la misma posición estarán ustedes, estarán todos a los que sí les interesa salir de las burbujas de privilegio y mirar la realidad completa, mirar todo el contexto de lo que está ocurriendo en el país el día de hoy. Le agradezco muchísimo por acompañarnos. Este pronunciamiento también es importante y creo que la ciudadanía está pendiente de lo que dicen y cómo actúan las universidades donde se forman los profesionales, que seguramente estarán dirigiendo las riendas de este país más adelante. Muchas gracias y un buen día. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ya con esto nos estamos despidiendo a las 10 en punto de la mañana. No sé si es que podemos tener algún enlace nuevo antes de finalizar. Me dicen que la situación se puso un poco más compleja en las zonas de San Miguel del Común y estaremos pendientes también, atentos a lo que ocurra en este sector. Recordemos que está ahí nuestra compañera Denise Herrera y Amparito también en la mitad del mundo reportando que hay cierres, que hay problemas de movilización en estas zonas de la ciudad. Muchas actividades suspendidas, sin embargo, el municipio da cuenta de que mercados están habilitados, por ejemplo, estén atentos a lo que digan también las redes sociales de las empresas o de las instancias municipales que están a cargo de la gestión de movilidad y seguridad también, para saber cómo están los distintos puntos a nivel nacional. Yo me despido desde las Guarmis del barrio, amigos. Enseguida viene Punto Noticias también, cada hora reportando lo que ocurre en el país. Gracias a todos quienes nos dejan sus mensajes, nos escriben a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y también nos envían sus mensajes a través del WhatsApp. Hasta pronto. Gracias.